Bueno pues, muy buenas gente y bienvenidos una vez más al canal chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre GTA Online Y como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido muy recurrente en el canal Y es como aplicar la estrategia pasiva de producción para ganar dinero en el GTA Online La verdad que lo he mencionado varias veces, pero nunca lo he concretado en un vídeo Y creo que es necesario porque sé que hay mucho desconocimiento al respecto Y que muchos de vosotros no aprovecháis como verdaderamente hay que hacerlo este método de producción Bueno, para meternos un poco más en materia, tenéis que saber que en el GTA actualmente hay dos formas de ganar dinero básicamente Dos formas de cómo ganar dinero en el GTA La primera es ganando con actividades activas, que quiere decir toda actividad que implique tu tiempo Que implique invertir tiempo en el juego para generar ganancia Esas actividades son por ejemplo las que nos ofrece Seguroser, como las cajas, el almacén de importación-exportación Actividades que podéis iniciar como modos adversario, carreras, golpes por ejemplo Es decir, todas ellas cumplen los mismos requisitos y es que tenéis que estar jugando al GTA Online Sin parar para generar una rentabilidad en el juego Y después están las otras que son las pasivas, como el bunker, como los negocios de moteros y como el nightclub Que no necesariamente tenéis que estar jugando al GTA Online porque siempre están produciendo en segundo plano Eso sí, tenéis que saber que para que produzcan tenéis que estar conectados en el GTA Online Creo que se han entendido bien chicos, están las activas que tenemos que emplear tiempo en el juego para sacar una rentabilidad Y las pasivas que también tenemos que emplear tiempo pero no tiempo activo Es decir, nosotros no tenemos que jugar para que generen una rentabilidad Aquí es donde entra la estrategia de producción pasiva en el GTA Online Que diréis todos, ¿y en qué consiste esta estrategia de producción? Pues básicamente en dejar a vuestro personaje conectado en el GTA Online Cuando vosotros en la vida real tenéis que hacer otras tareas Es decir, por ejemplo, tenéis que ir a trabajar, tenéis que ir a la escuela O simplemente estáis por vuestra casa pero no tenéis tiempo para jugar al GTA Online Aquí es donde entra esta estrategia y consiste chicos, como digo, en dejar a vuestro personaje mirando las cámaras de seguridad Para que la producción se genere sola ¿Y por qué mirando las cámaras de seguridad? Diréis, porque es la única forma que hay en el GTA Online para que nos quiqueen, para que nos echen de la sesión Porque si os fijáis, siempre que estamos en una sesión en el GTA Online Y estamos algo inactivos y no estamos mirando las cámaras de seguridad Siempre pone que faltan unos 13-12 minutos y no tocáis botones para que os expulsen Pues mirando las cámaras de seguridad chicos, de esta forma no va a pasar ¿Qué necesitáis para emplear esta estrategia? Pues lógicamente tenéis que tener negocios que tengan cámaras de seguridad ¿Qué negocios tienen cámaras de seguridad chicos? El Bunker tiene cámaras Los negocios de club de moteros, cada uno de ellos tienen cámaras de seguridad El Nightclub tiene cámaras de seguridad Incluso la televisión de vuestro apartamento también tiene cámaras de seguridad para que podáis dejar el personaje También tenéis que saber que este método solo se puede hacer si tenéis los negocios mejorados al máximo ¿Por qué? Porque un negocio en el GTA Online empieza a ser rentable sin vosotros hacer nada Es decir, utilizando la estrategia pasiva cuando tenéis todas las mejoras compradas ¿Qué significa esto? Que cuando compráis los suministros vais a sacar ganancias de la producción total que dicho negocio produzca No sé si me entendéis Es decir, que sin hacer nada chicos, os va a reportar una ganancia solamente comprando la producción Es muy importante que tengáis en cuenta que por ejemplo en PS4 no hace falta que hagáis nada más extra Porque no os va a echar de la sesión aunque estéis mirando las cámaras de seguridad Pero en Xbox One chicos, tenéis que inhabilitar una opción en preferencias, en opciones de inactividad Y desmarcar la opción que yo tengo desmarcada Tal y como estáis viendo ahora mismo en la imagen ¿Vale? Porque si no hacéis esto, aunque estéis viendo las cámaras de seguridad, os va a echar del juego ¿Vale? Es decir, si no desactiváis esto chicos, aunque hagáis el método tal cual como yo lo explico Os va a echar del juego, pero como digo, en Play 4 no hace falta que hagáis nada Porque no tenéis que desactivar nada porque esto no pasa Os pongo en situación chicos, imaginaros que un día os levantáis por la mañana Y sabéis que no vais a tener tiempo para jugar al GTA Online Pues yo que sé, porque tenéis que ir al colegio, porque tenéis que ir a trabajar Incluso porque estáis en casa y tenéis que hacer cosas y no podéis emplearle tiempo a la consola No os preocupéis porque vais a poder seguir ganando dinero en el GTA Online si hacéis lo siguiente Tenéis que reabastecer cada uno de vuestros negocios pasivos que tengáis en el GTA Online Es decir, si tenéis Bunker, lo reabastecéis comprando los suministros Si tenéis negocios, lo reabastecéis comprando los suministros Y si tenéis Nightclub, no hace falta que hagáis nada porque va a producir solo Es muy importante chicos, como digo, que compréis los suministros No los robéis, ¿vale? Porque es cuando verdaderamente vais a empezar a ganar dinero Porque vais a aprovechar de una mejor manera el tiempo No hace falta que diga que para hacer esto tenéis que tener los negocios y el Bunker Y todo completamente full mejorado, ¿vale? Con todas las mejoras compradas Una vez hecho esto, lo que vais a hacer es dirigiros hacia el negocio más cercano Hacia el Bunker que tengáis más cercano Incluso al Nightclub o vuestro edificio, vuestro apartamento Y dejar al personaje viendo las cámaras de seguridad Y ya está Y después, a continuación, pues os tenéis que dedicar a las tareas que tengáis que hacer en la vida real De esta forma, lo único que tenéis que tener en cuenta Es que cada cierto tiempo vais a tener que volver al negocio Es decir, volver a la vida del juego Para volver a comprar los suministros Porque cada cierto tiempo estos suministros se agotan Y tenéis que volver a comprarlos para que el negocio siga produciendo El de Coca la consume en 2 horas El de Meta la consume en 2 horas y 20 El de Dinero Falso la consume en 2 horas y 40 minutos El de Hierba la consume en 2 horas y 24 El de Documentación Falsa la consume en 2 horas y media Y por último, chicos, el Bunker la consume en 2 horas y 20 ¿Qué quiere decir? Que cada 2 horas y 20 de la vida real vais a tener que pasaros por vuestra vida del juego A reabastecer el Bunker El Bunker o cada uno de los negocios que tenga dicho tiempo Y bueno, chicos, pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí ¿Vale? Creo que lo he explicado de una forma para que todo el mundo lo entienda Y que no me he dejado nada Pero de todas formas, si tenéis alguna duda acerca del vídeo Acerca de cualquier tema que he dicho Por favor, dejádmelo en los comentarios Esto es un método que yo, sobre todo, suelo hacer cuando hay puntuación doble En el Bunker y en los negocios de Groot de moteros Porque es cuando verdaderamente se nota la ganancia mucho, ¿vale? Porque pensar, estáis vendiendo un producto que no os ha llevado tiempo, entre comillas, al juego, ¿vale? Porque lo habéis hecho sin vosotros hacer nada Y que después os va a dar una ganancia muy buena Bueno, chicos, pues si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un buen like Que la verdad que os agradece un montón Compartidlo con vuestros amigos que sepáis que van a hacer el método Y nada, chicos, nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!